¡Aplausos! Parece que para muchos la cuarentena acabó, que el coronavirus no es más una preocupación y que las leyes les importa un comino. Ahora es la ex bailarina Paola Ruiz quien ha tirado la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños número dos de su último hijo. Y todo ventilado en sus redes sociales. Al mismo estilo de Nadezka Widowski, la otrora recordada cocotera hizo un tonazo donde más de 20 personas entre grandes y niños estuvieron juntos y revueltos en un mínimo espacio y sin ninguna medida de protección. ¡Una locura total! Ni el payasito Plim Plim quería ver lo que estaba sucediendo. Se olvidó, Paulita, que la selva del Perú es una de las zonas más afectadas por el COVID. ¿Acaso en Tarapoto se acabó la pandemia? La ex vedette recordada por sus bailes calentones y su sonado romance con el cómico Edwin Sierra a finales de los 90 se convirtió en empresaria. Estaba totalmente alejada de los escándalos, dedicada a su nueva vida, a su nuevo hogar. Y por estos días estaba pasando relajantes momentos junto a su mariachi y a sus cocotitos en su natal Tarapoto. Este paisaje maravilloso de selva. Sabemos que una madre se desvive por hacer felices a sus hijos. Por eso Paola desde hace dos semanas ya organizaba la fiesta infantil buscando recomendaciones de una linda torta para su peque. Además publicaba en sus redes los previos a la gran celebración. Hasta que llegó el gran día, Paola se vistió de gala y feliz tenía en sus brazos a su engreído, mientras poco a poco la casa se fue llenando de invitados. No, ¿por qué? No te pases pues, cocotera. ¿Cómo vas a juntar a tanto guambrillo y a sus irresponsables progenitores? Las reuniones sociales están prohibidas, para colmo de males. Ahí no hay distanciamiento y la única que lleva puesta una mascarilla es esta señora. Pero la tiene de adorno en el cuello. Encima una de las mamitas la quiere pegar de la lina y forma el trencito del contagio con los peques. Señora, por favor, no sabe que los casos de contagios en los niños se ha incrementado. Y que por algo las clases en los coles aún son a distancia. ¿Qué parte no entendieron? Hasta la abuelita aplaude sin saber el riesgo que corre. Ay, ¿por qué el afán de exponer a personas vulnerables? Hace tiempo no teníamos noticias de Paola Ruiz, pero no esperábamos toparnos con esta cruda realidad, expuesta por ella misma en sus redes sociales, como si se tratara de un acto digno de orgullo, jugar con la salud de inocentes niños y quebrantar las leyes. ¡Suscríbete al canal!